Comenzamos a principio de mes con distintas, en principio distintas e importantes charlas que tienen que ver con la historia de algunos acontecimientos puntuales de Concepción del Uruguay, que de hecho tiene mucho para contar en cuanto a historia, y también algunas actividades que comenzaron el viernes, con algunos reconocimientos a deportistas, con muestras de croquiceros urbanos, con entregas de documentos importantes históricos desde el colegio y de la fraternidad hacia el municipio, y el sábado tuvimos un evento artístico importante a la noche con la presencia de la Orquesta Sinfónica de la Prefectura Naval Argentina en el Auditorio Célez, en el cual concurrieron 400 personas, que son la capacidad de butacas que tiene, y algunas otras más que quedaron paradas allí en el pasillo. Y el sábado fue el día clave porque ya a la noche empezamos a trabajar con los compañeros de tránsito, había que despejar el tránsito a la ciudad, organizar algunas cuestiones con el ejército, porque el domingo temprano ya comenzaban las primeras formaciones. A las 10 de la mañana, el domingo, empezamos con el desfile y el acto, un desfile cívico-militar importante, más de 1.500 alumnos desfilaron, y otras 1.000 personas, en tanto a clubes, instituciones, instituciones sociales, culturales, escuelas de danzas, las agrupaciones tradicionalistas, hubo más de 50 caballos que desfilaron por la Plaza de Concepción del Uruguay, autos antiguos, motos antiguos, vehículos oficiales, bueno, y por supuesto las Fuerzas Armadas. Y el acto terminó a las 12.30 y bueno, ya de ahí nos trasladamos rapidito al predio multievento, donde bueno, creo que las imágenes que se pueden ver en las redes son más que elocuentes, con cerca de 30.000 personas, ayer decíamos algo de 20.000, y después a la noche vimos las imágenes aéreas, los que organizan, sobre todo los que están pendientes de la organización de la fiesta de la playa, decían que en ese predio ayer había 30.000 personas, lo cual se notaba porque cuando terminó el espectáculo, durante una hora y media, fue la demora de la gente que tranquila, con sus sillones, se fue retirando del predio, y muchos que no se querían ir porque se quedaban recorriendo las ferias, hubo más de 150 feriantes, artesanos, emprendedores locales, la verdad que fue una fiesta histórica para quienes hace muchos años viven en Concepción del Uruguay, un comportamiento ejemplar de todos, de todas las personas que estuvieron presentes, y eso vale la pena destacarlo en eventos tan masivos como los que se vivieron ayer. En realidad durante todo junio, falta esta semana, el viernes 30 de junio, se va a descubrir un mural que no tengo las dimensiones, pero creo que tiene algo de 20 metros de ancho, es un mural intenso, que está hecho con pequeñas partículas de cerámicas en una de las paredes del cementerio. Cuando ustedes ingresan a Concepción del Uruguay, se van a encontrar con tres murales artísticos, uno de Artigas, otro de Ramírez y otro de Urquiza, los tres caudillos federales que marcaron la historia, no solamente de nuestra ciudad, de la provincia, sino también del país. Ustedes saben que el federalismo recayó muy profundo en muchos caudillos de la Argentina, y se está haciendo ahora un mural muy importante, que es de la Batalla de Caseros. Esto va a ser el viernes a las 19, 19 y 30 horas aproximadamente, para lo cual, bueno, se va a realizar alguna ceremonia. Y sí, como bien decís, ya nos estamos preparando para la actividad del fin de semana. Concepción del Uruguay, desde que se habilitó la temporada, 20-21 aproximadamente, después de la pandemia, tuvo una particularidad que en fines de semana pico, como los que vivimos para el Día de la Bandera, o algún otro fin de semana largo, las vacaciones, vacaciones de invierno, la hotelería se completa. Y además, durante el año tiene un porcentaje del 60%, aproximadamente, de la hotelería también ocupada. Y esto es gracias a los distintos eventos. Inclusive, nosotros este domingo también tuvimos cinco eventos importantes. Una maratón de aniversario de la UPU, de la Universidad de Concepción del Uruguay. Tuvimos actividad en el autódromo, con la categoría especial. Tuvimos actividad en el centro universitario, con el golf. Bueno, tuvimos actividades deportivas, que ustedes saben, hay actividades sudamericanas o internacionales, deportistas de Europa, actividades Grand Prix nacionales, que se realizan en esa pista que por allí estamos viendo las imágenes. Así que, bueno, esto hace que durante todo el año haya gente visitando, y con un atractivo que es de todo el año también, que tiene que ver con el casco histórico que posee Concepción del Uruguay, los atractivos y los edificios y monumentos históricos que posee la ciudad.